Que mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú lo olvidas Anoche me estando mariferme, por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de currero, caderme, yo no le invito un shampoo Le invito un verne y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un verne Mami, dale, pílemelo beba, es la primera cosa que se te ocurra No no alquil bojo de tu gato taburra Si te quedas con él y de la disco pa' perder con cualquier turra a tu familia no le gusta Pero a ti sí, por eso te robo bici Tu chiquete pa' beber, pero yo de bici Tengo a este Pfizer y a la Misi Tal vez más pírate, que tengo ganas de perrearte Mientras me voy a hacer puri al ritmo de la racatea Aquella noche se peló y yo no me estoy pareando Tengo jugándome lo todo para que sea otra vez Dímelo rey Y le gusta mi flow de tu rollo Que al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un verne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un verne Es que la calle está turbiana Cerramos y bailamos una cumbia Hoy salimos dos gitanas, jodiendo por la mañana Y sale por la noche y le peba hasta el otro día Sabe que es la pampara prendida Y todos los maldientes en el baile la miran Súbate a una cantera, arma de mentira Vos contale lo que te quieres sola Que soy el hueso que te pone a volar Aparentemente no te quieren conmigo Y contale lo que tengo cuando estamos escondidos Dona, si en el calentón sangre es caliente Tu actúa alto botón, tremenda gente A mí nunca me importa lo que diga la gente Yo te busco en la motora, rapando la patente Dona, si en el calentón sangre es caliente Tu actúa alto botón, tremenda gente A mí nunca me importa lo que diga la gente Te busco en la motora, rapando la patente Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Sé que no le gusta ni pinta, no tengo nada por ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena, tú no olvides Se anoteame que ando Mary Fernet Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme A ti le gusta mi fe de turno, nunca verme Y yo no le invito a Chapul, le invito a un Fernet Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Corriamos hasta la una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a Chapul, le invito a un Fernet Y otra vez Y otra vez DJ Franco Godoy DJ Franco Godoy DJ Franco Godoy DJ Franco Godoy